miércoles 13 de octubre del 2021 faltan 79 días para el 2022 la luna está en cuarto creciente el día es de la santa vea de perdón de la beata alejandrina da costa y de la santa celidonia de san eduardo rey de inglaterra y san rómulo se conmemora hoy el día de la cultura americana también el día de la patagonia en el año 1893 un día como hoy el ayuntamiento de la capital designó con el nombre de las carreras una de las calles de ciudad nueva también designó con el nombre de independencia el que antes se conocía como camino de guivia en la avenida independencia 1973 se inaugura el edificio que aloja el museo del hombre dominicano localizado en la plaza de la cultura dominicana 1998 el presidente leonel fernández visita sorpresivamente la residencia del líder reformista y ex dirigente y expresidente joaquín balaguer con quien conversó durante casi una hora sobre temas que no fueron revelados en 1992 el papa juan pablo segundo concluyó su visita a la república dominicana con motivo del quinto centenario del descubrimiento y evangelización del nuevo mundo en el 2005 la junta central electoral informó la cancelación por conveniencia en el servicio del oficial civil de la duodécima circunscripción luis felipe rodríguez quien había denunciado irregularidades en esas dependencias aceptó la renuncia de los miembros de la junta municipal de santiago en el año 54 de nuestra era un día como hoy murió claudio emperador romano envenenado por agripina 1775 colonos insurrectos de las colonias inglesas en territorio de norteamérica intentan sin resultado llevar la rebelión a canadá 1967 en esta fecha nació javier sotomayor atleta cubano dueño del récord de salto en alto 2.45 metros 1993 el consejo de seguridad de la onu aprueba su resolución 873 con la que estableció contra el gobierno restableció contra el gobierno haitiano el embargo petrolero y de armas así como el congelamiento de haberes financieros en el 2006 abimael guzmán fundador de sendero luminoso fue condenado a cadena perpetua por un tribunal peruano un 13 de octubre nacieron las siguientes personas la empresaria farmacéutica ángela miguelina herrera soto la ejecutiva de ventas rosario quesada estaba con nosotros a rosario si tú la llegaste a conocer si rosario que llegamos más de milio y pregunta a milio y como tú lo sabes que mamá cumpleaños y yo porque ella era parte del estado de venta ya que hace mucho emilio tiene que estar grande ya en milio está grande sí sí y porque hace mucho que yo veo un hombre viejo y de un hombre viejo medio debe tener 30 años yo creo y quizá sí porque yo lo había visto fue que cuando yo con los rosarios trabajar con nosotros era chiquito todavía cuando que yo yo le digo a ruth que todo lo que tiene menos de 20 años para mí en esta empresa de nuevo porque yo ese fue el interín de lo que yo duré entre él cuando me gradué que después me fui a ejercer en varios medios y después volví para acá la psicóloga es hora ya la hora de fui donde te pagaban mejor afectaba tu volumen en estos días tuve que decir la frase doctor y qué bien se siente doctor dejar las cosas claras desde un principio cómo afecta eso mis ingresos inmediatamente supe si el asunto me convenía o no así entonces se lo recomiendo a todo el mundo ya le aprendas o mira ok uno dos tres cómo afecta eso mis ingresos y les resuelve eso mucho antes de antes de cualquier cosa después que le vienen le expliquen el muñequito del negocio y toda la cosa usted se va a hacer esto 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 y después así muy bien entonces después se sienta cruza los brazos y cómo afecta eso mis ingresos y mire se resuelve se ahorra el diálogo y usted sabe de una vez si le conviene o no eso me lo aprendí de ti y hay otra cosa que me aprendí de un amigo que es eso es bueno o es malo hay una forma hay una forma más simple de decir que y cuánto hay para eso el economista es diputado del pl de ramón antonio cabrera cumpleaños hoy señores hoy un día como el cumpleaños la psicóloga soraya lara de mármol del patronato de ayuda a las mujeres maltratadas y esposa del poeta jose mármol del banco popular el diplomático jean gasman bisantik el ejecutivo privado roberto juan ricard el empresario miguel concepción hernández nació un día como hoy juana torres y el empresario de la provincia maria trinidad sánchez abraham victoria está también de cumpleaños este 13 de octubre doctor señores hay cosas como decía decíamos con caldo que hay que aprendérsela para hay otras que eran malas y ahora son buenas y las cosas que eran malas palabras son buenas ahora son pero son vocablos por ejemplo no sé si es hoy o ayer día 12 de octubre día del descubrimiento este día se conmemora algo muy importante en el mundo la conmemoración de la salida del armario que ya los maricones y mariconas ya no hay ya sólo un insulto ni una discriminación hay todavía 78 países que esto es un delito pero hay ciento y pico que ya lo tratamos bien todos así es que tú ya no yo estoy pensando que ayer lute con lo del 12 de octubre del día de la raza muchísima gente se puso a porque hay ciertas protestas que son un poco de un momento nos están pidiendo una pausa señores volvemos un momento que se puede tomar en este momento